La verdad te felicito por estar presente en esta fiesta porque lamentamos de verdad quienes te queremos y te conocemos lamentamos que no hayas estado nominado porque creo que todos de una u otra manera debieran estar presente en esta fiesta que es una fiesta para todo, más allá del reconocimiento vos te ganaste una cosa muy importante que es el reconocimiento de la gente de Carlos Paz Hice un esfuerzo muy grande, hago un esfuerzo muy grande en el escenario porque hago muchos personajes, no sé si vieron la obra y un poquito dolorido porque no he sido invitado a la fiesta gracias a unos amigos, puedo estar acá pero no recibí la invitación o sea no solo no estoy nominado sino que no recibí la invitación y eso me duele el alma porque yo amo a los cordobeses y arriba del escenario pongo todo lo mejor espero que haya sido un olvido y no algo a propósito Guido, siempre hay algo para corregir en todo esto y bueno viste que pasa esto en todas las fiestas como en las fiestas que uno organiza hay olvidos o puede haber equivocaciones pero siempre lo importante es estar y esto habla de tu don de buena persona que es lo más importante más allá de que vos siempre fuiste más cholulo y que a lo mejor estabas más metido en otros problemas hoy por hoy también, el otro día lo hablamos en una nota vos estás buscando esto que tiene que ver con tu paz interior y con esto que te da todos los días la gente que es lo más importante sí, 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 por eso estoy acá porque no estoy enojado yo quiero disfrutar de una fiesta quiero disfrutar de mis compañeros artistas recibiendo premios y aplaudirlos de pie porque se lo merecen y eso habla muy bien de vos de vos como persona y por supuesto todo este espectáculo que se arma de esta fiesta impresionante porque hay 47 obras en escenario y que mejor que a todos nos vaya bien ¿no es cierto? a ustedes y a nosotros para poder trabajar sí, aparte quiero el año que viene el año que viene sí voy a recibir una mención por supuesto sí voy a estar en alguna terna y lo más importante como te decía antes la mención es esto, el cariño de la gente y el cariño que tenemos todos nosotros gracias Guido la gente me adora la verdad que los cordobeses ¡hey! ¡hola! ¡ay! ¿ves? ¡hola! Guido, te queremos un montón bueno, gracias chau gracias por venir